¿Vos querés ir presa? Transcurridos ya dos años y medio del crimen de Camila Nieves, va a comenzar finalmente en tres semanas el juicio oral contra la única imputada, Dolores Dreyer. Ni a la peor pesadilla nos imaginamos que nos iba a pasar una cosa así. ¿Te aprendo la cabeza o qué? Perdimos todo por esto. ¿Estás cubierta de sangre? Te voy a confesar algo.